En Burguete regresa el mismo blanco vasco francés y la misma lava que dejamos de ver mientras nos íbamos alejando de Saint-Jean-Pied-de-Pau. Llama la atención el canal de agua que hace que la primera casa necesite un estrecho puente de piedra donde poner el pie. La cera es escurridiza, pero está bellamente embaldosada. Cuando se pregunta para qué necesitarán el canal, una mujer vestida de blanco que huele a pan y que sale de la farmacia con un saco, dice que las velenas, las pequeñas callejas y el canal son el producto de una relación sabida que tiene Burguete con el fuego. En el asador ha visto al informático, así que había madrugado más que él, pero también cómo se hacía el loco. Y en la esquina de la plaza donde se encuentra la iglesia, una cabina. Piensa entonces en su hermana, pero también en que ella no sería capaz de ocultárselo a Albany, y se dirige hacia el bar. Tras la barra a una mujer muy atractiva, es uruguaya o argentina, no va a preguntárselo. El marido es mal encarado, le pide que le corte un trozo de bizcocho y para beber un café con leche. El café se lo sirve el marido, y a él le pregunta qué se debe. Una septuagenaria, una dama de puerta distinguido, está sentada en la mesa de la esquina ajena a ellos. Se sujeta el mentón con la articulación izquierda y con los largos dedos de una mano fina se acaricia las hermosas arrugas que han ido evolucionando sobre esos prominentes y delicados pómulos. En la otra mano, la mano con el guante, algo llama poderosamente su atención, mientras el peregrino hace memoria y trata de recordar su nombre. Cabani Liliana, no un instante. Ese tan solo es el de la directora. Está experimentando esa sensación tan incómoda de tener el nombre piparando en la punta de la lengua cuando ella lo mira igual. Sí, del mismo modo en que la mujer del director de orquesta mira a Dick Bogarde, cuando su marido le pide la llave de la habitación número 25, como si no esperara a encontrarlo aquí y supiera quién es él. Y entonces la mujer deja sobre la mesa aquello que las traía y ahí el nombre de la actriz se dispara, Ramblin. Y es el peregrino quien se siente como en aquella escena se sintió Bogarde, turbado, aturdido, confuso, porque era la muerte, con su vaciado matérico, el único arcano que faltaba en el mazo del gitano. Porque el gitano se lo dijo que el juego había comenzado en Ostabad y que ese era el arcano sin nombre.